Las cosas que me dijeron cuando fui a probar los daivazos. Bueno, antes de ir. Que no sé si fue como que en carrilla o en serio. Pero me dijeron, eh... Ya no es lo que era antes. Y a mí me causó mucha intriga porque, pues, vi pláticas tuyas desde hace años, hasta ahorita. O sea, créeme que soy la persona que más abetí en este momento, al menos mediáticamente. Ajá. Y comentas eso. El rollo de la calidad. Que no ha cambiado desde el inicio, que ha sido lo mismo, que los mismos insumos, que no ha cambiado la fórmula, que tú no has cambiado. Pero, aquí entra el factor expansión del proyecto. Ajá. Que muchas veces suele suceder que a lo mejor una cocina que... O bueno, un restaurante que empezó como más artesanalmente, a la hora de expandirse, sí pierde un poco la calidad de sus productos. No sé cómo te hayas topado tú con estas situaciones. Si has visto algún ejemplo, al menos local, o algún ejemplo de marca mundial. Por ejemplo, McDonald's, a lo mejor en el inicio no era lo que es ahorita. Que ahorita ya es como comida rápida. Se vendió como comida rápida. A partir de eso pudo permear su imagen, su calidad. No sé, en ese sentido, cómo hayas tú abordado el tema de expandirte sin perder esa misma calidad. Es que sí, sí se pierde, es que es bien difícil. Hace poquito, un chavo de aquí de Chihuahua que tiene un negocio exitoso, se acercó a mí y me dijo, Juan, ni tú que me asesores, güey, porque voy a hacer franquicias. Le dije, te digo una cosa, no lo hagas. O sea, yo como franquiciante y que me ha ido bien, te digo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque está bien, cabrón, andar tras de los franquiciantes, ir a checarlos. Porque todo, desgraciadamente, lo tienes que hacer con tu mano, con medidas. Pero llega un momento en donde el dueño de una franquicia deja de ir a su negocio y los empleados empiezan a hacer lo que les da su gana, porque no traen la camisa puesta. Porque, desgraciadamente, muchas personas que trabajan con nosotros, les vale gorro. Ellos van por su sueldo, por su dinero, pero no a ponerse tu camisa y decir, no, voy a hacer el daivazo. Y he llegado porque yo hago lo de jefe encubierto. Voy y me camuflajeo y llego a negocios a ver cómo están haciendo los vasos. O sea, ¿no saben cómo te ves en algunos sucursales o cómo? No, pues, o sea, voy y me pongo cachucha, me pongo gorra, lleno de aceite, como... Me vale gorro la vida, me disfrazo para llegar a ver. Entonces, he encontrado negocios donde al limón le echan agua, en donde ya no tienen la medida que yo les mando y lo hacen en otra medida diferente. Entonces, automáticamente llego y los pongo en su lugar. Ahora hablo al dueño, le digo, oye, ¿está pasando esto? ¿Qué onda? Ah, es que no me había fijado. Le dije, ¿cómo que no te has fijado? Le digo, o sea, ahí en el contrato dice que tienes que estar bien al pendiente. Y es difícil, imagínate, treinta y tantas sucursales. Sí, no manches. O sea, ando ahorita para arriba y para abajo checando todo eso. Sí, la verdad, muchas gracias por el tiempo que me estás brindando ahorita, porque sé que el tiempo es el mayor recurso de la persona. Pero te digo, es difícil. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en la Coca-Cola, que dice, no, que la de Estados Unidos es diferente a la de aquí. Sí, que la forma original ya cambió. ¿Por qué? Pues si es lo mismo, se supone, ¿verdad? Sí, se supone. Pero sucede, o sea, son errores humanos. Y desgraciadamente, errores de los franquiciatarios que no están muy al pendiente de sus negocios. Hay muchos negocios, te voy a ser sincero, que están conmigo. Y hay unos que les va bien, o sea, saben que es algo importante y ahí está, al pie de la letra, como debe de ser. Cosa que a veces ya están y los visito, porque sé que está todo bien. Pero hay otros donde me llegan mensajes, oiga, que acá, que no sé qué. Y ahí es donde estoy, dale, dale, dale. Pero es muy, muy difícil cuidar eso. Más sin embargo, yo dejé un tiempo de vender franquicias por lo mismo, porque no vi que el franquiciatario se pusiera tampoco la camisa. Y después cambié mi forma, o mi estrategia de vender franquicias. Ahorita ya soy más exigente, ya hago exámenes psicométricos, ya hago exámenes psicológicos, ya checo sus antecedentes. Porque me ha tocado que he vendido franquicias a personas que andan mal, y a los meses se desaparecen, los desaparecen. Y el negocio se queda bailando. Entonces, no, dije, yo ya tengo que estar más estricto en eso. Antes me iba por el billete, la verdad. Vender 15 franquicias en un año. O sea, fue... Eso fue lo que hiciste, vendiste 15 franquicias en un año. En un año. Ok. Entonces fue una locura. Sí, me imagino. O sea, ya no había ni qué hacer. ¿Y cuántas tenías antes de las 15? Tenía como 3 o 4. Ok. Y hasta ahí decías todo bien, ¿no? Delicias, Juárez, Chihuahua. Ya después empecé a vender a Cuernavaca, Chiapas, Tabasco, un chorro de lugares. Mazatlán. Pero esas fueron las 15 de... O sea, las 15 fueron así en toda la república de una... Y aquí en el estado. Y aquí en el estado, empecé Delicias, Camargo, Jiménez, Parral, Valle de Allende, Casas Grandes, varios lugares. ¿Y a partir de cuál dijiste, ay, se me está complicando? ¿O te diste, empezaste a dar cuenta de estos factores? A partir de que se me desapareció uno por allá en el sur de la república y otra persona que le financié como 500 mil pesos. Ok. Y que ella pensó que esa fianza, esa financiada era como regalo y que jamás me pagó. Entonces, ¿cómo es posible que me diga? Oiga, ya no tengo mercancía. Mándeme. Le dije, ¿y el dinero? No, no tengo. Ah, cabrón. Entonces, ahí fue donde dije, ¿estoy haciendo algo mal? O ella, digo, yo estoy haciendo algo mal en... Confiar. Ajá, confiar en el negocio, sino que ella, yo creo que empezó a pagar sus deudas y dijo, no, pues el señor al rato me mandó otro chingazo de mercancía y pago más o ya le empiezo a pagar. Y no, o sea, fueron errores que cometí, que abrí los ojos y pues ya no lo hago así. ¿Y quién te fue instruyendo para ir segmentando tu calidad en cuestión de la venta de sucursales? ¿O a quién te acercaste? En la Ciudad de México cada año hay una FIF, se llama Feria Internacional de Franquicias, en el World Trade Center. Cada año es febrero, marzo y yo iba a cursos. Entonces, yo me metía a escuchar las conferencias de McDonald's, de Burger King, de Buffalo Wild Wings. Y ahí, de cada uno, agarraba yo algo y me lo traía para Chihuahua. Entonces, aprendí de grandes. Leí mucho la historia de Carlos Slim. Este... Que tienes un foto con él, ¿no? Sí. ¿Cómo se sintió conocerlo? O sea, antes de conocerlo ya habías leído su historia muchísimas veces. En cuanto lo vi, porque fue sin querer queriendo, choqué con él. O sea, tuve un percance. Sí, ni la nada. Entonces, cuando lo veo, la madre dije, señor Slim. Y luego, luego le agarré la mano y luego, luego le dije, yo doy pláticas y doy conferencias y le platico que yo le hice su historia. Y yo les digo que yo hice lo mismo que usted. Y luego me dijo, no, no creas todo lo que oyes de mí. O sea, jugando, ¿verdad? Sí. No, le dije, ¿cómo no? Le dije, pero vuelvo a lo mismo que te decía, ¿verdad? De cuando empiezas tú solo. Yo sé que él no empezó su negocio. Fue su padre que empezó con telégrafos, con teléfonos de México. Y ya al llegar Carlos Slim es cuando empieza la telefonía celular. Bueno, siguió con teléfonos de México. Puro, puro teléfono de esas así. Sí. Y ya él empezó con celulares. Pero le dejaron ya un camino avanzado, ¿no? Pero él, con su inteligencia, o no con su inteligencia, porque él mismo dice que él contrató a las eminencias de las universidades y decidió pagarles mucho dinero para que hicieran crecer su negocio. Y el negocio le iba a dar más de lo que podía pagarles a ellos. Y yo llegando a Chihuahua contraté a la mejor estudiante de la universidad, la que sacó el mejor promedio y la que ganó el concurso de emprendimiento en aquellos años. Ahorita ya tiene casi nueve años conmigo y, pues, eso lo aprendí de él también. Que al final de cuentas sí es inteligencia. O sea, saber utilizar los recursos que tienes para mejorar tú lo que estás haciendo, ¿no? No tiene que ver siempre de la mano del dueño. Sí, y tienes que estar consciente que tú no eres el más inteligente. Hay personas más inteligentes que tú, entonces te tienes que juntar con ellos y decir, bueno, yo acepto que ella sabe más que yo, pero pues para eso hay papelito. Vas a trabajar conmigo, te voy a pagar bien, esto que el otro, pero pues nada de que al rato, no, yo voy a poner otro negocio, ¿no? Entonces, eso lo aprendí, es lo que más me quedó de Carlos Elim, que se lo dije. Y me dice, no creas todo lo que escuchas de mí, me dijo. No, le dije, ¿cómo no? Pero fue un gustazo. Uno de mis sueños, que pensé también que nunca lo iba a lograr. Conocer a él. Ajá. ¿Qué más?